amiguitos la receta de hoy de este riquísimo pan miren bollitos de leche vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les tengo esta riquísima receta vamos a hacer unos bollos unos bollos eso los puedes ver en restaurantes o para acompañarlos con el pollo y estos bollos van a salir esponjaditos y bien deliciosos y riquísimos vamos entonces a estos super bollos que vamos a hacer aquí tenemos 4 tazas de harina voy a hacer 450 gramos voy a hacer una libra tenemos 55 gramos de leche en polvo puede ser cualquiera si no la tienen pues no se la pongan ok tenemos aquí lo que son 200 mililitros de agua a temperatura ambiente tenemos 55 gramos de azúcar o ya sea 2 onzas tenemos 15 gramos de levadura seca o ya sea una cucharada o ya sea media onza y vamos a agregarle una vez aquí el agua para que empiece a deshacerse y aquí tenemos lo que es una onza y media de manteca vegetal voy a hacer 45 gramos y aquí tenemos 7 gramos de levadura de perdón de azúcar de sal o ya sea media cucharadita ok y aquí tenemos 2 huevos que los huevos tengan temperatura ambiente para que no se les vaya para que se desarrolle más rápido ok bueno ya que se deshizo la levadura así como ven aquí ok vamos a agregarle la sal y agregamos la azúcar y agregamos la azúcar ahí está y vamos aquí ya que se integró bien la azúcar y la sal con la levadura agregamos la manteca y los huevos y aquí vamos a ver cómo nos queda de líquido ok si necesita más o o le ponemos un cachito de harina porque a veces hay personas que me dicen que les queda que les queda aguadita la masa entonces cuando les queda un poco aguadita le pueden poner un poquito de harina y a veces les queda así porque como no tienen esta harina que es la harina que yo ocupo que es harina de fuerza harina dura harina 3-0 que sirve para hacer bolillos entonces si ustedes utilizan harina todo uso esa es más húmeda y agarra menos líquido y si ustedes le ponen la cantidad de líquido que yo le pongo a la harina esa entonces lo que sucede es que se les queda aguado aquí le vamos a agregar 30 mililitros más de agua ahí está para que sean 200 230 mililitros ok no nos tiene que quedar aguado ni tampoco muy duro para que se desarrolle bonito porque luego si se queda duro entonces ya no ya no nos crece ok vamos a ponerle en total 250 ok 250 de agua ahí está y aquí lo vamos a amasar lo vamos a dejar por más o menos unos 30 minutos a 40 minutos dependiendo la el clima ok y también lo pueden amasar aquí en esta batidora si ustedes gustan y ahí le van a dar 5 minutos de batido esto lo estoy haciendo aquí a mano porque hay muchas muchas amiguitas y amiguitos que no tienen esa clase de batidor y por eso se las hago acá y le van a ir haciendo así mire bien amasadito y vamos a a recoger todo lo de harina así y siempre que empieces a a trabajar así en una parte así tu pan siempre desinfectalo con con cloro y agua ok así es como se desinfecta una mesa pones un poquito un poquito de cloro no mucho no más unas en un medio litro de agua pones unas cinco gotitas y ya le ya te queda y ya lo pasas con un trapito una franela o una garrita para desinfectar el área ok antes de trabajar y así mira ahí va quedando con el puño así cerrado mira para que vaya sacando el gluten por eso es que se le hace así mínimo amasarlo así a mano unos 12 minutos y por eso a veces se los tengo que tengo que cortar el videito porque es muchos minutos y no puede ser muy largo el video y pues de todo ahora sí que hay personas que dicen no por qué no dejo todo el el amasado para ver y otros bueno entonces lo pongo lo pongo en en forma rápida y me dicen no no entendí porque muy rápido híjole entonces mejor prefiero cortar el videito aquí faltan unos faltan unos 7 8 minutos voy a amasarlo y luego regreso ok amiguitos entonces ya nos quedó vamos a dejarlo aquí una media media hora o 40 minutos lo vamos a tapar con una bolsita ok se le pese ok amiguitos ajajaja ahí están nuestra charolita engrasada y acá está miren miren que esponjadita miren que bonita ahí está bueno entonces aquí vamos a quitarle el aire y vamos a hacer nuestras bolitas vamos a sacar de un buen tamaño vamos a ver así y para que pesen vamos a ver cuánto pesan acá está la báscula ok para que sí esté la gran igual ok de 28 gramos cada 28 gramos ya sea una onza cada onza vamos a golearlo todo de esa manera ok y luego ya las acomodamos en la charolita ok voy a bolearlo todo ok voy a terminarlo ok ok amiguitos y así ordenadito 4, 6, 8, 10 salieron 21 21 a 3 vamos a taparlo así miren y lo vamos a dejar que doblee su tamaño ok regresamos ok amiguitos miren bien espantadito ahora vamos a ponerles bien espantadito con mucho cuidado con eso para bajar vamos a andar bien un poquito va acelerado bonito ok 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 minutos aquí vamos a entrar en un poquito lo pueden poner a componer y lo pueden dejar así vamos a presentarlo a 300 a 370 a 380 grados ya se hace a 191 grados en día por 30 a 35 minutos un caminito que si nos quedaron que bonito una delicia bárbaro, suavecitos bueno muchas gracias amiguitos, gracias por ver los videos miren que bonito excelente bueno amiguitos, gracias ok amiguitos, así nos quedaron nuestros riquísimos bollos una delicia de bollos miren, super suavecitos bien suavecitos muchas gracias amiguitos gracias por ver los videos gracias por compartirlos Dios los bendiga y hasta la próxima bendiciones, gracias